Música Declaro inaugurado el ciclo escolar 2021-2022 Gracias, los saludo, quedo de ustedes Es el regreso a clases de toda la sociedad poblada De los tres órdenes de gobierno De padres de familia De todos los sectores de la sociedad Que tenemos que hacer que esto se mueva Gracias, los saludo, quedo de ustedes